Me siento tan pobre y tan miserable Mi madre, ayer era rico y hoy yo pierdo a mi madre Ella se ha llevado toda mi fortuna Solo me ha dejado y hay entusiasmo Ahora comprendo lo feliz que era Cuando ella vivía no tenía penas Por eso es vestigo a los que la tienen No olviden quererla, no se aparten de ella Ella es la cobija del invierno Ella es la cobija del invierno crudo 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 Toda mi fortuna solo me ha dejado llantos y amarguras Ahora comprendo lo feliz que era cuando ella vivía No tenía penas, por eso les digo a los que la tienen No olviden quererla, no se aparten de ella Ella es la solija del invierno Ella es la tibieza de la primavera Ella es la solija del invierno crudo Ella es la tibieza de la primavera Madre, si alguna vez tú me vestes del cielo No me dejes nunca madre Lleva, llévame contigo